Los estudiantes del Pan American School, ubicado en el Cantón de Belén, en la provincia de Heredia, en Costa Rica, derrocharon talento y creatividad en el show de talento. Música, canciones, bailes y hasta cheerleaders dominaron el escenario del campus escolar. Me siento súper emocionado porque el show que hemos estado preparando por tanto tiempo está pasando en este mismo momento y la verdad me siento muy orgulloso de todo el equipo que trabajó conmigo, que fueron profesores y estudiantes, porque de verdad ha sido un trabajo bastante arduo. A pesar de los nervios propios de la ocasión, nada pudo opacar el derroche de talento de estos estudiantes. Yo me siento en realidad muy feliz porque desde que yo era muy pequeña yo sabía, bueno a mí me gustaba cantar y mi mamá y mis abuelos me dicen que una vez cuando mi hermana estaba tocando violín, yo estaba así pequeñita en la espalda de mi mamá, empezaba a hacer así, y ahí ya sabíamos que yo iba a cantar, y bueno aquí estoy cantando, y en realidad estoy muy feliz. Siempre me han gustado las estrellas, y siempre que yo las veo yo pienso en mi familia y en las cosas que yo amo, entonces nada más quería pensar en las estrellas y escribir esta canción. Días, semanas y hasta años tienen los estudiantes del Pan American School practicando y afinando su talento. Todo nos salió súper bien, y gracias a mi familia, a mi primo, y gracias a todos por darme tanto apoyo. El gobierno estudiantil y los organizadores del show se sintieron complacidos por el arduo trabajo y los resultados obtenidos. Yo ya he participado tres veces, pero cuando estaba más pequeña, porque el show generalmente es para la primaria, y no es tan común ver actos de secundaria, pero últimamente ahorita lo que están haciendo es una división entre las dos, entre secundaria y primaria, para que sea un poco más justo, porque claro que ahí no es muy equilibrado si no se hace así. Y bueno, esta vez no sé si nosotros calificamos para premio ni nada, pero estamos aquí para cantar, participar y ver a los niñitos de primaria, y he escuchado algunos y son muy buenos, la verdad. Bueno, me siento muy feliz y muy contento de la actividad que ha llegado el colegio a hacer, con el nuevo concierto, que es una actividad nueva en el colegio, algo que nunca se ha visto en colegios en Costa Rica y creo que en Centroamérica. De verdad que es algo sin precedentes y por eso es una de las actividades que más hemos organizado, que más hemos planeado, con más esfuerzo. En este caso a mí me ha tocado hacer todo lo que es la parte de coordinación, junto con mi compañero Rodolfo Santos, del gobierno estudiantil, en mi caso la Sociedad de Honor, y hemos tratado de hacer que esta actividad sea un completo éxito. El talento de los estudiantes del Pan American School quedó demostrado sobre las tablas del escenario. Ahora toca esperar el próximo año para volver a deleitarse con el entusiasmo de estos chicos y jóvenes.